A ver si hay alguna Tiene que haber una sala segura y así cambio de equipo Y de gente y de todo ¿Nos hemos curado después del combate? Creo que no, debería hacerlo Ahora sí toca trajes de baño Me estaba esperando para la piscina Que esto no tiene pinta de piscina precisamente Pero ¿No era la piscina por aquí? ¿Dónde está la piscina? Esto está cerrado Parece que esta puerta está cerrada Sí, también vimos otra puerta cerrada antes ¿Dónde estamos? Uy, esperad un segundo chicos Esto no parece piscina ¿Qué demonios somos ratones? Eso parece Esto es Esto es ridículo Pero metiendo entre medias una coña de Patas de animal O algo así Vete al infierno Inari ¿Podéis salir de ahí un momento? ¿Podéis volver para acá? Prepáusteros Sí Estúpido Fuera del equipo Gracias a Dios somos humanos otra vez Parece que volvemos Que nos volvemos a convertir cuando salimos del rango De efecto No es tanto No es tanta cosa No es para tanto Sí que es para tanto Explica qué acaba de ocurrirnos Parece que la gente que ve Sido como intrusos Se convierte en ratones Se convierte en ratones Cerca de las estatuas de Sido Esto tiene cero sentido Así que no somos nada más que roedores para él Ah, qué irritante Estoy de acuerdo Pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos Cuando estemos en forma de ratón No seremos capaces de abrir puertas Y un enemigo que intentemos luchar En ese estado nos acabará con nosotros Es un puzzle, sí Pero además hay que esquivar enemigos Que es una cosa que me encanta hacer Y siempre fallo al hacer Todo lo que podemos hacer es escondernos Supongo que tendremos Que cambiar a una estrategia completamente defensiva Espero que podamos encontrar un pasaje secreto Para pasar por aquí Pues creo que va a costar más llegar a la piscina De lo que recordaba Pensaba que esto era después Pero ataque ratón Ah, ahí hay un pasaje Para empezar Pero también hay un pasillo por aquí Que está fuera del rango Vayamos primero normal Pero es evidente que tengo que entrar por ese Por esa ventilación Yo solo quería bañarme en la piscina No pido tanto Buenas Podría haber intentado infiltrarme e ir por detrás No he curado a la gente No os afecta nada Ok Daño minúsculo cinco veces O daño fuerte directamente Daño fuerte Intenta no cobrar mucho Fuka Uh, buen crítico Vale, no De todas formas está hecho Curemosnos Que se me había olvidado curarnos Nos hemos cambiado de ropa, ¿no? Quería poner el bañador en la piscina Y se supone que íbamos a la piscina A mí me han engañado Esto es una estafa Supongo que mantendré este traje Y este equipo Hasta por lo menos la siguiente sala segura Vale, esto está cerrado Y la única forma de abrirla Será por el otro camino Y para eso tendré que ratonarme Un momento He llegado a comprobar la puerta Que hay más adelante ahí No la he comprobado A lo mejor esto es la piscina No, está cerrada también, ¿eh? Estos son caminos de vuelta ¿Tiene que haber algún pasaje secreto? No, sí Mira Mira que Mira la que me han preparado Poder ratonil Activado Vayamos para allá Me parece que no tengo más remedio Súper ratón al ataque Vayamos por la ventilación ¿Se puede espiar alguna conversación Típica por ahí abajo? Y ahora abramos las puertas Que están cerradas Excelente Ahora podemos pasar aquí Cuando queramos Espero que esto nos ayude a continuar Sí Voy a abrir todas las puertas Por lo que pueda pasar Ahí hay un enemigo Uh, ¿esto es una carga? Esto sí que es dentro del laberinto Sí Bastante Eso está cerrado Pero por si acaso Me voy a dejarlo marcado en el mapa Porque si no le llego a intentar No aparece el símbolo Y me gustaría poderme orientar Esta sala Es mala Hay estatuas Y enemigos Lo cual no es un buen combo De verdad que no hay ninguna sala de guardado Porque no llegué a comprobar Que ocurre si te atacan Cuando eres un ratón Pero se supone que es game over ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tun 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 Eh, debe haber algún conducto de ventilación también por ahí Por alguna parte Pero antes de eso Esta puerta es una puerta normal Pero me lleva a una sala ratonil Por lo tanto si entro no puedo volver para atrás ¿Tú a dónde vas? ¿Ese tío está dando vueltas o se va a girar para atrás de nuevo? No me pueden ver Si me ven es malo A lo mejor puedo huir Uh, cosas que conseguir Que no voy a poder conseguir Son enemigos débiles encima Que es lo más insultante Ahí hay una salida Tun 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 ¿Puedo robar esto? Déjame robarlo Vale Esa sala es la más peligrosa Yo creo Una de ellas Hay más de ese estilo Con enemigos y tal Bien ¿Qué es eso? ¿Podemos echar un vistazo? Podemos si crees que podemos Uh, algo se ha movido ¿Para qué era ese botón? Es imposible verlo desde aquí Vayamos a echar un vistazo Creo que hemos activado Y o movido Estatuas Esa puerta está cerrada ¿Hay alguna estatua aquí? No hay ninguna estatua Pero hay un enemigo Creo que me enfrentaré a él O daré vueltas alrededor de la mesa Una de dos Si no está interesado Yo tampoco Fuera de aquí Ah, 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 ah Hay un Al final sí que estaba interesado Hay una Hay un pasadizo A lo mejor voy a tener que desactivar eso Perdona Débil al fuego El narciso Y débil a nuclear No tengo fuego Pero puede que sí que tenga fuego Te lo miro Sí que tengo fuego No hace falta hacer más Freila Bueno, sí Por si acaso Le quito un poco de vida a las otras Que se mueran de una Ay, Dios Makoto No te queda SP ninguno Ha habido mucha gente débil a nuclear En este piso Te he usado mucho Debería hacer físico contigo O cambiarte Copa Tengu sigue subiendo de nivel Maravilloso todo Pero Aquí es donde brillo ¿Me has curado la vida sola? Todos los objetos del palacio Han sido recuperados Bueno, vale Ok Dos por el precio de uno Joink Pero Aquí necesitaría ser super ratón Para poder entrar Voy a ver Si vuelvo a activar el botón ¿Aparece una estatua ahí? Porque creo que desactiva estatuas Pero a lo mejor aquí quiero que esté activada Precisamente aquí no hay estatua Pero sospecho Vamos a dejar esto desactivado Porque es evidente que Tenemos que desactivarlo para algo Pero puede que haya que volverlo a activar Para poder pasar por estos Pasadizos Pasadizos Está cerrada por el otro lado ¿Verdad? La puerta está cerrada Vamos a buscar otra ¿Verdad? Vale Entonces el puzzle es que había otro pasadizo Por el que veniera a esta zona Y no he venido Pero luego de todas formas Como escapo de aquí Abriendo la puerta Hay que abrir esa puerta Hay que volver a la sala misteriosa Que pensaba que ya había solucionado Pero era mentira A ver ¿Qué haces? Tiene que haber algún pasadizo Por ahí adelante Ajajá Aquí estabas Era todo un engaño Pero vamos a ver ¿Esto para qué me sirve? Esto no me sirve para nada Porque en cuanto salga de aquí Me vuelvo a convertir en persona Y hemos En persona normal Y hemos vuelto a empezar No me lleva a ninguna parte Esto es el tercer paso El segundo paso es Poder abrir esa puerta Ay la madre que me No has visto nada Nada de nada Te has vuelto loco Ahí hay otro pasadizo más Menos mal que tenemos acceso Para ratones Esta cosa Ahora sí Casi me descubren dos veces Pero ahora sí Ahora podemos solucionar El puzzle misterioso Solamente ahora podemos pasar por aquí Cuando queramos Espero que esto nos ayude Vais a decir esto Todas las veces Ahora es cuando Ahora puedo desactivar el botón Y ahora puedo volver a la habitación esa A meterme con todos los enemigos Por casi descubrirme Pero para empezar Uh ese es rojo Rojo es mejor Corre más Lucharé con él No te des la vuelta precisamente ahora Ah A esta le subieron de nivel Porque esta persona era de muy el principio del juego Antes Tiene Frey Así que puede que le afecte psíquico Pero vayamos probando Y físico seguramente tampoco lo siente Ven Dormir Me ha dormido a la mitad Precisamente la que tiene psíquico Pero me recupera vida y SP Al estar dormido Estar dormido te recupera SP Dios duérmeme Ah Tengo maps Si lo puedo probarlo Disparo Psíquico le afecta Tenía sentido Tú y yo contra el mundo Aunque puede que Únete a mí Únete a mí Va a ser gratis Únete a mí Me encanta una conversación como esta No he dicho nada He dicho que te unas a mí Oh lo siento Ahora me acuerdo En realidad no soy una sombra Vengo del mar De las almas De los humanos Titania Titania No era de mucho más Al principio del juego Antes A partir de ahora Yo soy tú Pues dame poderes psíquicos O no Perdón Es nucleares Gratis Y de nivel 56 Más que el que tengo Mejor He recuperado un poco de SP Makoto ¿Podemos dormirnos a nosotros mismos? Me interesaría recuperar SP Aunque cobremos No te voy a decir que no ¿Y a dónde me lleva todo esto? Uh A un tesoro Ese sabrá a dónde va Antes sea de las primeras personas Uh Recuperar SP No está mal Todo está saliendo a pedido de Milhouse Y aquí podemos abrir una de las puertas Que había cerrado desde el principio Pero aún no tenemos acceso a una parte del mapa A ver si puedo acceder para allá A lo mejor podía haber accedido todo este tiempo Y he ignorado el desvío A lo mejor he resuelto un puzzle Que no me ha servido para absolutamente nada No, sí Porque he tenido que desactivar las estatuas Eso ha sido la clave Fuego Vale, yo tengo fuego Pero atacar normalmente mientras Que gastar SP por gastar es tontería Lo tengo ya sacado incluso Pero Titania la recuerdo del principio del juego siempre Ahora aquí al final No sé qué hace Bueno, final Final Que es un personal Los juegos nunca Los personal no se terminan nunca ¿Cuántos finales habrá? 5, 7 Ya veremos Pero vamos Técnicamente Se supone Que estamos en el final Uh, muchos niveles Gracias Y oleada de calor Puede que sea mejor que Técnicamente es mejor Cuesta más vida Así que se supone Que es mejor Venga, la sustituyo Oleada de calor Nunca está mal Puerta abierta Y ahora Giremos la esquina Pero este pasillo Ya tenía acceso a él ¿Por qué no fui a esa habitación antes? No lo sé seguro Hay una sombra Pues fíjate que si la hay Uh, roja otra vez ¿Era otra Titania? ¿Titania? No es Titania Es el perro Ha vuelto No te llegué a capturar No me importaría Capturarte Pero no sé si las otras dos personas Tienen punto débil Las otras personas no tienen punto débil Pásame el testigo para quitar ligeramente más vida Haré ataque físico Quiero no matar a esas dos ¿Quién ataca después que yo? ¿Quién ataca después que yo? Haru, vale Haru, haz el ataque tú Que no quiero gastar tanto Pero no voy a poder interrogarle Porque no está Salvo Que él venga a mí Buen perro Tráeme las zapatillas Dame tu poder Venga Esta vez sí Oh No era la conversación buena Pero aún así ha funcionado Estoy en deuda de ti Contigo por salvar mi vida Ahora recuerdo No soy una sombra Existo en el mar de los humanos Cerberus Buen perro Buen chico Buen perro del infierno Y con mucho fuego Así que eso es bueno también Buenas personas Ok Curemosnos Y efectivamente Había una estatua Y una puerta cerrada Por lo tanto No habría podido entrar ahí Maravilloso Ahora sí Ahora Ha merecido la pena Ese desvío tonto No era tan tonto Y por qué no Pero es que Aquí no va a haber forma De esquivar a los enemigos Están en pasillos Rectos Enanos Minúsculos Enfrentémonos a ellos Y ya está Fuego Pues hielo No absorberéis No He congelado a uno A ellas No les afecta el fuego Tanto Pero no pasa nada Ola de calor Vayamos a físico Ahora mismo No hay motivo Para no hacerlo Salvo por la vida Pero curarme Me he quitado menos Buen trabajo en equipo Pero enseguida Tendremos que cambiarlo Quería haber cambiado El equipo ya Pero no me dejan No llegamos a la piscina Me estoy guardando El bañador No podemos ir por aquí En vestidos como marrachos Aunque definitivamente Si que podamos Francotirador Mejora las habilidades Te disparos Un 25% Y tiene el triple ataque Que eventualmente Espero que mejore Porque no es gran cosa Curación rápida Seamos honestos Curación rápida Es bueno Tardas la mitad La mitad del tiempo En recuperarte De estados alterados Y los estados alterados Me los han podido Fastidiar bastantes veces Me han podido Hacer muchas cosas Pero barrera mágica Es bueno Barrera física Es bueno Pero me gustaría Que quitaras más Con tus disparos Porque haces disparos De vez en cuando Pero es que La amrita drop Está muy bien Y esta combinación Es buena Tardar menos tiempo En recuperarse ella De los estados alterados Si los tiene Y poder curar A sus aliados Yolo Me gusta quitar Ligeramente más Al máximo Y luego tiene Disparo De un Muerte de un disparo Que eso siempre es bueno Quitará el 25% más Una victoria decisiva Esta puerta se puede abrir también ¿No? Abrámosla por si acaso Ahora podemos Pasar por aquí Y mi objetivo está Abajo Pero si voy por el otro camino Puedo abrir El viaje rápido Y probablemente Hay algún tesoro Perdón El camino Que tengo que seguir Es el de abajo Voy a ir por este primero Otra sombra roja Mucho combate Pero bueno Teníamos poco nivel Se supone ¿No? A ver si es una titania Que la puedo matar fácil Esto es mejor Peor Porque tiene nivel 61 Pero mejor ¿Qué opinas del fuego? Porque algo me dice No sé el qué Que no te va a gustar Y el hielo Te va a curar vida Probablemente Ven con papi Sé que me echabas de menos Uh, no te afecta Pero te he quemado Así que ahora te quito Ligeramente más vida Con físico Tal vez Oh dios ¿Qué te afecta? ¿No te afecta el fuego? ¿Por qué no te afecta el fuego? Técnico ¿Seo? Mierda ¿Qué le afecta a King Frost? Ah Uh, pensaba que me había congelado De alguna forma Quiero que vengas conmigo ¿Cómo podemos hacer eso? Furia asesina No te ha convencido Deja de atacar Ahora sí me ha congelado Sí Aquí estamos Mierda Se ha muerto Haru Curemosnos Pero no lo suficiente Vamos a Cobrar mucho Mucho Quita un huevo Ah 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 Solo puedo seguirte atacando Y quitándome más vida a mí mismo Pero es que si no Crítico Tienes poca vida Ríndete ante mí Ah Ah Otra furia asesina Tienes que morir Lo siento mucho Lo lamento de verdad Pero Es que si no me matas El siguiente turno Que estoy congelado Bien Eso ha sido duro Eh Pero Conocemos alguna de las Fortalezas De King Frost Uh Diaran Mierda Diaran Diaran es un problema Porque no me quiero quitarme Diarama Porque curo al equipo Voy a tener que quitarme Evadir Psíquico Merece la pena Para poder curar al equipo Y a una persona más Que esta vez hubiera hecho falta A ver si aprendo luego Mediarán Y puedo liberarme de Mediarama Y ya Tengo un espacio más Disponible Pero en este momento Lo necesito Poderme curar bien Vale Ese King Frost Ha sido Interesante Cuanto menos Veo una sombra Para luego Después de cobrar No me apetece Esa es débil Me voy a esperar Para atacarla Oculto Si es que vuelve La otra ¿Qué nivel tiene? Azul también Estas dos son débiles No hay más King Frost Por aquí Lo cual en parte Es bueno Pero en parte Es malo Ah Pensaba que llegarías Hasta aquí Bien Tenía que haberme puesto Alguien fuerte a hielo Para ese combate Nada y nuclear Mucho nuclear Hay por aquí Estamos gastando A esta gente El SP Muchísimo ¿Puedo hacer yo el nuclear? Para no gastar tanto Que a mi me recupero Tendría que haberle comprado Parches de SP A todo el mundo Pero no tengo pelas Aquí tengo nuclear No Me lo quedo yo esto Ay No puedo cambiar de persona Tú tienes buen físico Hazlo Vale Vale Bien Más o menos Perdiste evadir la debilidad Ya lo sé Pero es que no me funciona Casi nunca Que la gente evada Sus debilidades Si es King No le afecta nada No le afecta nada A King Frost Ahora Ha perdido su debilidad Antes le solía afectar El fuego Pero como han Trastocado todas las personas Ahora esto La velocidad de la luz Reiniciar los objetos Blackrobe ¿Esto para quién es? Para tíos Aparentemente Pero si es negro Probablemente sea Para poder transmutar Dejarme ver las armaduras Que ahora que lo pienso No las he actualizado Blackrobe Para transmutar Hablando todo un poco Tengo mejores armaduras Poneroslas Que no me está dando cuenta Ligeramente mejores Ligeramente mejores Al máximo ¿A Futaba? ¿Por qué le puedo poner armadura Exactamente? No lo sé Ponte una Una camiseta elegante Y si no hay Si nadie realmente Necesita ese traje espacial Póntelo Pero vamos Esta es nueva Es amarilla Perro de nuevo Ya no eres rojo Mucho más cambiado Odio que haya gente Que no le afecte nada ¿Y por qué ha cambiado El orden de los ataques Ahora? Makoto ¿Por qué atacas Tu primera? Ha subido de nivel Tu persona ¿Es por eso? No voy a gastar No voy a gastar SP Que tengo poco Uh, crítico ¿Te hubieras quitado El ataque físico De Makoto? No Porque que tenga Un ataque físico La gente siempre es bueno Lo he estado teniendo Que utilizar bastante ahora Puedes hacer esto Pero necesito que mejore Su ataque físico No lo tiene muy mejorado Precisamente Elefante vuelve Si al final siempre Siempre sigo volviendo A usar elefante Para todo Que siga subiendo De nivel Sin sentido Tiene que haber una persona Que refleje físico mejor Ya a estas alturas Me gustaría Fusionarla Abramos esta puerta Pero el tesoro Que he encontrado Tampoco mereció tanto la pena Lo importante es activar El viaje rápido Por si acaso Porque no hay salas De guardado Tiene que haber una sala De guardado ya Ahora podemos pasar Por aquí Vamos al sitio Que teníamos que ir De verdad Pero Una sala de guardado En bastante tiempo Nada más Eso es preocupante Si alguno me matara Tendríamos que repetir Una buena cantidad De trayecto Que creo que me ocurrió Cuando jugué A este palacio Y dije Bueno Dejemos el juego Parado durante unos días Porque no me apetece Repetir el palacio Este por ahora Por favor Solo quería ir A la piscina Decían que aquí Estaba un ascensor Pero era mentira ¿Esto lleva a la piscina? ¿O es algún otro Nuevo Laberinto De pasillos Que tengamos que superar Con estatuas Y ratones Por algún motivo Piscina Piscina Puede ser la piscina Poneros el bañador Tiene buena pinta La cosa empieza A pintar bien Unas ropas Tan aburridas Esto es una piscina ¿Sabéis? Iros a cambiaros A un traje de baño Si queréis entrar aquí Creo que me van a obligar A llevar el traje de baño De hecho Vamos a Sprawl ¿Qué era Sprawl? Un verbo Que no sé lo que significa Vamos a mirar el cielo Y a perder el tiempo En este paraíso De placeres Pero Sprawl No sé lo que es Tenemos un cofre Con ganzúas Y tengo ganzúas Esta vez Abramos ¿Qué tenemos? Un salvavidas Un diamante Y otra gema Distinta Esto es una sala De guardado Ahora sí Pongámonos los bañadores Chicos Ya era hora Este espacio Bastante interesante Podríamos utilizarlo Como una sala Segura Piscina Y guardar Y guardar Ahora sí Sprawl es tumbarse Como tumbarse Pues no habíamos visto Ese verbo nunca Juremosnos Que no estamos perfectos ¿Y quién viene al combate? ¿A quién traemos al equipo? Voy mientras a equipar Los trajes Pero a quién traemos al equipo ¿Dónde están mis queridos Trajes de baño? Que no tenía traje de baño El puñetero Akechi Y no resultó sospechoso En absoluto Que tuviera trajes Completamente distintos Al resto de gente Para nada sospechoso Juego ¿Y el traje de Aikis? Porque sí Es su traje de baño No preguntes ¡Gracias!